Entre los días 12 y 13 de este mes, se desarrolla la cuarta jornada por el uso racional de antimicrobianos. Conferencias magistrales, estudios científicos de alto impacto para un tema multisectorial, en un evento que reúne a expertos de instituciones líderes como el IPK, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el Instituto de Nefrología, el Ministerio de Salud Pública, la empresa farmacéutica 8 de marzo, perteneciente a BioCuba Pharma y única productora de antibióticos metalactámicos del país, entre otros. El fenómeno de la resistencia a los antibióticos es una de las principales causas de salud que tenemos hoy en Cuba y en todo el mundo. Es un fenómeno que durante la pandemia de la COVID se intensificó los niveles de resistencia. Aquí realmente estamos reunidos, un grupo de especialistas, salud pública, la industria, de médicos que han dedicado su vida a estudiar sobre este fenómeno y bueno, llegar a una solución final que es disminuir el tema de las resistencias y ver cómo podemos utilizar antibióticos más efectivos en nuestras áreas de salud. Necesitamos que esas comisiones de antibióticos se hagan a nivel nacional en cada uno de los 200 grandes hospitales del país y veremos los resultados, si se logra hacer un programa de salud. Es que nos permite conocer las políticas que se están haciendo, las estrategias de trabajo para el uso de los antibióticos, los antibióticos que están en proyectos de investigación, no solo en nuestro país, sino de forma internacional y que nos da la medida de cuánto hay que trabajar más en esta etapa que está incrementándose la resistencia. Este es un evento de carácter nacional que no se pudo realizar durante los últimos años debido a la pandemia y tiene como objetivos conocer el estado de la resistencia microbiana, trazar estrategias para su contención, desarrollar antimicrobianos más efectivos que puedan ser incorporados al cuadro básico de medicamentos y desarrollar diagnosticadores que permitan el uso efectivo de los antimicrobianos. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe en el que alerta el elevado aumento de las resistencias a los antibióticos que se usan para tratar infecciones del torrente sanguíneo que potencialmente son mortales en todo el mundo. He aquí la importancia de este tipo de eventos. Alfredo Lascano y Mario Herrera, a Habana Noticiario. Gracias. 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 Gracias.